I've taken my bows, and my curtain calls, you brought me fame and fortune and everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a challenge before all human race. Vecinos de Nuevo Chimbote, a lo largo de la historia de nuestro distrito, somos conscientes del cambio de Nuevo Chimbote y su modernidad, nosotros elegimos con el 70% del voto popular a nuestro alcalde Valentín Fernández Bazán, hoy un magistrado suplente del Poder Judicial, que está de espaldas al pueblo, bajo que intereses, pretende sentenciarlo por una difamación infundada y sin argumentos jurídicos, recordando a la mafia montesinista. Vecinos, estamos más unidos que nunca a nuestro alcalde Valentín Fernández, porque las obras deben continuar, Sociedad Civil de Nuevo Chimbote.